Muy buenas noches Ya con los horarios de que si es una hora Centro, si es hora pacifico Ya ni se que horas son Ay dios mio Estamos en Campeche En la ciudad fortificada Estamos recorriendo sus hermosas calles Pero queremos compartirles estos hermosos momentos Que estamos viviendo aquí En la ciudad hermosísima de Campeche Cafetería especializada A donde me recomiendan ir Queremos conocer lugares Aquí en Campeche Aquí hay una cafetería Elotes, esquites Vean esa hermosa muralla De la ciudad fortificada de Campeche Nada mas que tenemos que Huir de las Música Porque vamos a subir al canal de Youtube Este video Pero vean que hermoso paisaje Bienvenidos a los que se van conectando Por favor dejen su comentario Con gusto los leo Si son de Campeche Por favor dejen una recomendación A donde ir Que visitar Que queremos que esta experiencia Sea placentera La visita aquí a Campeche Y es así como se vive Hoy lunes 3 de Enero Del 2024 Wow miren Que hermosos pasteles Y ya hay rosca de reyes Vamos esta bien Es un como mercado De artesanías Que a donde quieren que los lleve de visita Quieren ir al mar O quieren ir al centro A donde los llevamos A donde los llevamos chicos Por favor denle tap tap a la pantalla Like para que Llega mas personas A la gente A las personas Que esten interesados en conocer La ciudad de Campeche Esta es la oportunidad Pero solicito de su apoyo Dando tap tap a la pantalla Para que llegue A mas personas Aquí hacen Venta de De Algunas hierbas Medicinales Una preguntota Este que es mercado De artesanías Que es La artesanía Lo artesano Esta aqui Ajá En la plaza Dormir temprano Ya que salimos Salimos el día de mañana Rumbo a la ciudad de México Y pues estoy Dando una vuelta Aquí en En La muralla De Campeche Caminando rumbo Rumbo al Centro Al Zócalo Al centro Cívico De Campeche Aquí Este es museo Pero Realmente ese era La El palacio municipal De Campeche Creo que lo cambiaron No se si todavía Siga siendo El palacio municipal Desconozco O donde queda La casa de gobierno Hermana Hermana Hermosa Hola Su Como estas Hoy Ahorita estamos Aquí en Al costado Del palacio Municipal Antiguo Creo que ya no Funge como Palacio municipal Acá al lado Era la cabeza El palacio municipal De Campeche Y se cambió O como esta la situacion No se No tambien son De afuera Si Ok gracias Hola Tito Hola este Hermosa Pues esta es una maqueta De la ciudad Amurallada De Campeche Nada mas que Les falta Poner algo de luz Para que se aprecie De noche Lo que es esta maqueta Esta maqueta Representa todo lo que es La ciudad Amurallada De Campeche El malecón Y pues Haz de cuenta Que el mar Se ha ido recorriendo Antes el mar Llegaba hasta acá Que Este punto Justamente A ver donde estamos Donde estamos Por aquí estábamos Por aquí estábamos A ver donde Ah si Estamos aquí Justamente Y el mar Llegaba Aquí Nosotros estamos aquí Aquí Esta iglesia Es la que Se alcanza A apreciar Allí Justamente Entonces El mar Llegaba hasta acá Pero se ha ido Recorriendo Con el paso Del tiempo Y este El mar Pues está Unas cuadras Más adelante Como está Bienvenidos A los que se van Conectando Ahí estaba La campana De la iglesia Que se cayó Y ya No la han Levantado Y pues bueno Más que nada Para que conozcan Los que estén Interesados En algo De cultura De artesanía De saber Cómo es La ciudad De Campeche Y cómo se ve De noche Es una ciudad Realmente Hermosa Hermosa Se puede caminar Con total Tranquilidad El clima Está Está rico Está Está sabrosón El clima Ya que No hace frío Está cálido Pero no es Este No es este Hostigoso Es un calor Este Acogedor Fíjense A ver Si todavía está Ahí su Ve a Ve a La 59 Que hay En la 59 Y por donde Es la 59 Fíjense Que la vez pasada Que vine aquí A Campeche Aquí hay un Al lado De la iglesia Hay una Hay una Hay unas Criptas Y me metieron Un susto En esa iglesia El otro día Que vino Bueno Hace unos meses Atrás Y este Se me pegó Un pinche Espíritu Chocarrero Que total Me siguió Hasta el Aeropuerto Y me Me apareció Una Cacofonía O psicofonía O sea Una voz Captada Con el celular De De Una voz Así como De ultratumba Y fue Y fue porque Andaba De chismoso Grabando Ahí En las En las Este Estábamos De chismosos Grabando Ahí En el Buenas noches Naum ¿Cómo estás Hermano? Este ¿Qué me Recomiendas Visitar? Te leo Amigo Aquí Aquí están Los Arcos En Campeche Miren La casa Vieja Está Hermosísimo Muy romántico Tienen musiquita Y todo Así muy Tranquilo Como para Echar Unos Tequilitas Escuchando Ahí A Luis Miguel Ah cabrón No Si Si Me Metieron Un susto Ahí Subí El video En el Canal De Youtube Este Eso Estando En el Aero Aquí Haz de Cuenta Que Sentí De repente Una Una Pesadez Ahí En esa Parte Donde Le señale Una Pesadez Y Bueno No Después Lo Ignore Y No Hice Caso Pero Ya En el Aeropuerto Eso De Tres De La Mañana No Me Acuerdo Muy Bien Paso Y Estaba Hablando Con Una De Guardia De Seguridad Del Filtro Antes De Pasar A La Zona Franca A La Duty Free Y Haz de Cuenta Que Empiezo A Decir Del Frío Que 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 Horrores Que Te Tengan Con Música En La Noche Con La Pantalla En El ADO Con El Frío El Clima Todo Lo Que Da Y Luego Que Te Estén Moviendo El Asiento Y No Puedes Descansar Y De Repente La voz Así Como Que Se Alcanza A Captar Que Dice Uno No Es Yo Pienso Le Atribuyo Que Fue Porque Andaba Grabando Adentro De La Iglesia En Las Criptas No Es Un Lugar De Reposo Y Yo Voy Grabando Haciendo Como Ahorita Compartiendo La Experiencia Que Estamos Viviendo Y De Repente Si Sentí Como Que Me Estaban Acosando O Corriendo No Se Y Yo Creo Que Ese Espíritu Chocarrero Pues Nos Persigui Hasta El Aeropuerto De Ahí En Fuera Ya No Me Ha Pasado Nada Extra Normal Pero Bueno Ya Estamos Dice Donde Está Todo Derecho Pregunte Y Hay Varios Lugares La 59 La Calle No La De Antros Y Bares Es Esa Si Este Si Este Creo Si Si Ha Ido A La 59 Que Es Puro Antro Y Bar Pero Como Es Antro Y Son Bares Restaurantes Voy A Tomar Un Cafe Cito Obviamente Voy A Tomar Un Cafe Cito Porque Ahí En Esa Cafetería Puedo Cargar Mi Celular Y Podemos Seguir Cotorreando En Este En Vivo Saludos A Todos Este Entonces Si Creo Que Esta Es La 59 La Siguiente Pero Vamos En Plan De Cultural Para Que Vean Como Es La Ciudad De Yucatán Aquí De Campeche Perdón Que Está Muy Bonito Y Les Repito El Clima No Es Hostigoso Está Agradable Gracias Por Lo Que Mandaron No Se Escucho Por Ahí Creo Que Están Solicitando Que Misión Conjunta Pero Para Que No No Que Es Eso Invitaciones Rápidas Se Para Que Aparece Un Botón Una Nueva Función Que Desconozco De Tik Tok Saludos Este Mitote Ya Ya Viste Mis Videos Del Tren Maya Bueno Apenas Subí Unos Cuentos Todavía Están Otros Por Subirse Tengo Que Hacer Edición A ver En que Momento Podemos Ir Subiendo Los 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 Videos Tengo Una Noticia Exclusiva Que No sale Ni en Televisa Ni en TV Azteca Bueno Al igual Si sale Porque Es Algo Malo Algo Que Si Ocurrió El Día Lunes Esta Es La 59 Si La Calle De Los Antros Si Esta Bonita Pero Vamos A Bueno Vamos A Para que La Vayan Conociendo Aquí Se Puede Pasar Una Velada Muy Entretenida Con Vivir Comer Disfrutar Cotorrear Un Café Con Churros Para El Viejito De Naum A Huevo Hay de Todo La 59 Cafecito Bares Karaki Disco Saca Las Chelas Tío Pues No Veniste Te Dije Que Te Estaba Esperando Para Que Viniéramos A Conocer El Tren Maya Me Tuve Que Sacrificar Por Ustedes Y Me Vine Solo Y Pues Bueno La Verdad Es Que Estuvo Muy Padre La Experiencia Del Tren Maya Y Pues Ahorita Estamos Vivido Hay un buen de Gente Si Esta es La Zona De Antros De De Aquí De Campeche Y Se Pone Muy Agradable Es Muy Tranquilo Es Muy Accesible Y Hay Todo Tipo De Cocina Tradicional Y Y De Y Restaurantes Como Esta 59 Mexican Stick House Buenas Hay un buen de Gente Todavía ando en Las Vegas Ay amigo Yo les avisé Yo les avisé Con Con Anticipación Aquí Conocí al Chapucero Nacho Rodríguez Andaba Sentado Justamente En una de Estas Mesas Ya andaba Con la Gobernadora Mara Lezama Cuando Venimos Al Quinto Informe De Gobierno Aquí Fue Donde Grabamos Al Chapu Y Nos Regaló Un Saludo El Buen Chapu Ah Y En Esta Parte También El Tren Maya Ya Recorre De Cancún A Palenque Es Correcto Desde El Primero De Enero Ya El Tren Maya Hacen Corridas Pero Esa Esa Exclusiva Que Les Tengo Que No Le Van A Decir En Los Medios Chayoteros Y Con Tiempo De Anticipación Pásenle Pásenle Gracias Es Que Aquí En Campeche No Es Que Sea Influencer Aquí En Campeche La Gente Tiene Una Cultura Vial Muy Muy Destacable Muy Envidiable Le Dan Paso A Todo El Turismo El Tren Maya Ya Corre De Cancún A Palenque Ya Les Les Voy a Dar La Exclusiva El Día Lunes Que Fue Que Nosotros Viajamos Hacia Palenque El Tren Maya Tiene 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 Cuatro Cuatro Trenes Los cuales Corren Simultáneamente Ay Se me Está Descargando Por eso Iba Al Restaurante Café Bueno Vamos Al Café Espero Que No Se Me Apague Y Les Estaba Comentando Dos Trenes Que Corren De Cancún A Palenque En la Mañana Uno A las Uno A las Siete De la Mañana El Otro A las Nueve Y Van Hasta Palenque Por eso No quería Pasar Por aquí Por este Tipo De Ruido Pero Bueno Les Hablo Un poquito Rápido Huyendo De la Zona Para Que Se Alcance A Escuchar El Tren Maya Este Corre De Cancún En Dos Horarios Siete Nueve De la Mañana Y Avanzan Hasta Palenque Y Simultáneamente También De Palenque Salen Dos Trenes En Dos Horarios Igual De Siete A Nueve Llegan En Un Punto Se Encuentran Normalmente Por La Estación De Etzna O Si De 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 Próximamente Lo Vamos A Subir En Estos Días Y Haz de Cuenta Que En La Noche Cuando Llegamos El Tren Que Venía Atrás De Nosotros De De Palenque Del Horario Nueve De La Mañana Como Como Estar Acá Estamos Con Unos Compañeros De Viaje Después No Bien 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 Ya Cansados Me voy a echar un cafecito Se me está descargando el celular Voy a estar aquí en la esquina Si Ya Ya Lo Conozco Pero Bueno Ahí Voy a estar un ratito Por si Gustan Y Platicamos Gracias Pues aquí son de los pasajeros que nos topamos en el Tren Maya Y hicimos, logramos una buena amistad Y entonces, saludos, saludos, provecho Y haz de cuenta que Que tuvo una avería el día de ayer El día de ayer El día de ayer El Tren Maya tuvo una avería Y se quedó en Campeche, Varado A los A los pasajeros Que venían atrás de nosotros Los Gracias